Vivo Porque siento Porque pienso Porque respiro Y estoy viviendo Porque vivo Dedico estas palabras a la vida Y agradezco al universo La divina casualidad De ser yo De estar en este lugar Y en este mismo momento Y entender Que mi hogar de verdad De mi cuerpo Agradezco De corazón Tener un corazón Y conciencia De que tengo una misión La cual llevaré a cabo Aunque los miedos No quieran Dejaré Fuera los peros Así mi peso aligera No más esperas Te enteras Bolo sobre la barrera Serás lo que quieras El espejo dijo Abre los ojos Verás Que eres el hijo De la creación infinita Ser quien soy El hijo Así la vida más bonita Y voy con fe Pues sé Que el amor me provee Y a mi andar Fuerza me da Me da el poder De crear Al creer De recibir Dando De ser uno con todos Por eso sigo rimando Soñando despierto Construyo mi realidad Destruyo paradigmas Que me hacen tanto mal Se me ha enseñado Que tengo limitaciones Y eso de vivir de ilusiones Yo lo entendí literalmente No Y si más corazón No hablo de apegos Hablo de love Universal De ese que recibo De un ser desconocido Cuando alza la voz conmigo Al presenciar mi recital Soy lo que siento No como me ven los demás Y estoy atento Presencio el mundo En su estado natural Desprecio Las falsas distancias Que se me imponen Y me acerco a la conciencia Gracias a los cotidianos dones Como el milagro De hablar O llenar estos pulmones Como ver sin mirar Al percibir sensaciones Como estar bajo el sol Y abrazar un nuevo día La vida es poesía Y tú te desvives Por tonterías Mira a ver Que se te escapan las horas Súbete a la ola No corras Pero no te pares Conoce lugares Tú sabes que podrás Siempre es lo que sientes Pa que atines siempre Y esquive la bala De espalda de frente A veces la mente no entiende Que la vida Se vive en presente Y nos perdemos cosas Que serían eternas Cosas que no vemos Porque no queremos verlas En el fondo sabemos Lo que hay que hacer Pa ser felices Solo que no hacemos caso A lo que nuestra alma nos dice Atrapar las perdices Antes de que llegue el fin Jamás rendirse Y al final poder leer You win Celebrar la alegría De ver cada día Como una fiesta Pa estar en armonía Y dirigir tu propia orquesta Esta Es la oportunidad Que conseguiste Cuando al óvulo Antes que todo Llegar pudiste Y no es un chiste Ya ganaste antes de ser tú Porque apagarse Estando triste Cuando todos somos luz Es vivo Aquí y ahora respiro Soy consciente Y decido Que andaré mi camino Unido a la vida Por eso vivo Cada segundo hago mío Yo crearé mi destino Le cantaré al amor A pesar del dolor Que no tiene sentido Abre los ojos Da la gracia Sigo vivo Por estar vivo Se ha agradecido Porque estás vivo Lo, 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 lo Don't you cry I Gracias por ver el video.